...en parte de los partidos, en el equipo de cuatro, en el partido superior, la hora que remanjabas en la feria, y en ese sentido, ¿está en la escondencia? Sí, bueno, no tanto por el hecho de haber mantenido el resultado durante un periodo determinado del partido, sino por la manera, por ir de tú a tú, por mantener la esencia, mantener lo que somos nosotros, incluso en un césped en el que no estaban las mejores condiciones, y jugar de tú a tú, al fin y al cabo, a un equipo de primera. Y hacerlo con calidad. Y, bueno, pues en ese sentido estoy muy orgulloso de toda la plantilla, y nada, es un placer. ¿No ha sido un míster de política de voto de división? Sí. ¿Taréis que estirar no solo por no pasar, sino esa vida del voto no la habéis tenido muy cerca, casi al final del partido no ha visto una matriz, pero, en realidad, ¿qué os ha gustado marcar? ¿No habrá que la gente que disfrutase? Sí, sí, sí. Bueno, pues durante prácticamente toda la primera parte creo que hemos tenido numerosas ocasiones. Ha sido una pena que no hayamos podido, efectivamente, adelantarnos y haberle metido en problemas al Elche. Y, bueno, pues en cualquier caso creo que la afición sabe apreciar, estar orgullosa, y, bueno, creo que le hemos brindado un partido muy bonito. Entonces, por ese lado, feliz. ¿Qué crees que le puede aportar esto para todo el equipo, para todos los que están estudiando? Pues mucho, mucho. Evidentemente, son todo experiencias. Se trata de… Somos un equipo prácticamente entero nuevo. Entonces, pues, bueno, pues todo lo que estamos viviendo, tanto en la adversidad como ahora, pues en momentos más festivos o más… Pues, bueno, pues creo que nos está aportando esa experiencia y ese puntito que nos va a servir para el futuro.